La contaminación e intoxicación de los alimentos. La Organización Mundial de la Salud define las enfermedades transmitidas por alimentos como una enfermedad de carácter infeccioso o tóxico que es ocasionada o causada por el consumo de alimentos o de agua contaminados. En esta ocasión hemos escogido tres alimentos que fueron contaminados con diversos microorganismos alteradores y patógenos. El primero son espárragos encurtidos caseros. Están contaminados con la toxina botulínica. El botulismo alimentario es contraído por medio de un alimento envasado que contiene la toxina. Bueno, existen tres tipos de botulismo, el infantil, el alimentario y el botulismo por herida. El botulismo alimentario, que es en el que vamos a hablar de esta ocasión, es ocasionado por los alimentos envasados, tales como los ejotes, el maíz, el betabel, en este caso los espárragos contaminados. Comer alimentos que contienen la toxina altera la función nerviosa, lo cual provoca una parálisis. Los mecanismos de contaminación de los espárragos, bueno, pues el principal riesgo del botulismo en la actualidad se centra en la elaboración de conservas caseras, debido a que los tridios responsables de desencadenar la enfermedad resisten los tratamientos habitualmente insuficientes de esterilización o conservación que se emplean en este tipo de productos, que ese es el caso. En el ámbito doméstico, el control es inferior al industrial y en este caso pues sobrevivieron los microorganismos y tienen pues un riesgo sanitario porque el grado de acidez era muy bajo. Bueno, los agentes que producen la toxinfección del botulismo es causado por alimentos envasados caseros que tienen un bajo nivel de ácido, ¿sí? Es una contaminación por mal manejo, ¿sí? Mal elaboración de los alimentos. Es una contaminación directa. El Clostridium botulinum se encuentra en el suelo y en las aguas no tratadas de todo el mundo y produce esporas que sobreviven en los alimentos mal conservados o mal enlatados y genera la toxina, que al ingerirla incluso en cantidades pequeñísimas puede provocar una intoxicación muy grave. Algunos de los síntomas clínicos principales son dificultad para tragar o hablar, se queda en la boca, debilidad en ambos lados del rostro, visión borrosa, caída de párpados, problemas para respirar, náuseas, vómitos cólicos y parálisis. Los microorganismos alteradores y patógenos. Bueno, la principal alteración es debida a Clostridium Clostridium asociada a los alimentos en el botulismo, una patología mucho más compleja de lo que en un principio se pensaba, ya que no se trata de un solo tipo de microorganismo. Además de este, hay otros microorganismos que pueden producir la toxina botulínica y destacan el Clostridium argentinense y el Butiricum y también el Varati. El botulismo es una enfermedad poco frecuente, pero es grave y bueno, es ocasionada por este tipo de bacterias, este grupo de bacterias. Las toxinas botulínicas son las responsables de desencadenar la patología de origen alimentario y hay una clasificación de siete tipos de la A a la G según las propiedades antigénicas de la toxina producida. Bueno, las esporas y las células vegetativas de Clostridium botulino pueden encontrarse en el intestino humano y en animales, así como en el suelo, agua, lodo y a partir de los cuales, bueno, pues se pueden contaminar los vegetales. El segundo alimento que escogimos es el queso de cabra no pasteurizado. El queso de cabra constituye una causa de enfermedades de transmisión alimentaria a la ingesta, ya que no está libre de agentes patógenos porque está elaborado con leche cruda de cabra. Una de las enfermedades que transmite por la ingesta de queso de cabra sin pasteurizar es la listeriosis. Es una enfermedad que pocas veces se diagnostica, pero es una toxinfección que se presenta en todo el mundo. Los mecanismos de contaminación en el caso del queso de la cabra, bueno, los brotes de infecciones por listeria, están vinculados a productos lácteos, en este caso quesos blandos sin pasteurizar. Uno de los mecanismos de contaminación más común es porque este tipo de quesos hechos con leche sin pasteurizar se producen en instalaciones que no tienen condiciones higiénicas y existe una contaminación cruzada. Las áreas no están esterilizadas ni limpias y se realizan en condiciones con pocas o nulas prácticas de higiene. Los agentes químicos físicos o biológicos que producen la toxinfección listeriosis es una contaminación biótica por agentes biológicos, en este caso una bacteria que se encuentra en el queso de cabra sin pasteurizar. Es ocasionado por una exotoxina que el queso adquiere al elaborar el producto en condiciones con malas prácticas de higiene. Bueno, la listeriosis suele presentarse con fiebre, dolores musculares y a veces con síntomas gastrointestinales como náusea, diarrea y la infección se propaga al sistema nervioso y es manifestada en meningoencefalitis con fiebre. Los microorganismos alteradores y patógenos. Bueno, la listeriosis generalmente es causada por comer alimentos contaminados con listeria monocitógenes que es una bacteria gran positiva. La transmisión por alimentos parece constituir la causa más frecuente con la ingestia de alimentos crudos como carnes crudas y verduras así como los alimentos procesados que se contaminan después de su transformación como es el caso de los quesos blandos o las carnes frías. El tercer alimento y último que escogimos son las fresas naturales contaminadas. Los norovirus son virus altamente contagiosos que pueden hacer enfermar mucho con diarrea, vómitos y dolor de estómago. Los alimentos contaminados con norovirus pueden enfermar a las personas y bueno, el virus contamina los alimentos fácilmente porque es muy pequeño e infectivo. Con solo una pequeña cantidad de partículas de virus, apenas 18 se puede enfermar a una persona. Los mecanismos de contaminación de las fresas. Fue el uso de aguas residuales para su riego. Es una contaminación primaria de alimentos de origen vegetal. Además existe una contaminación directa ya que no se lavaron ni desinfectaron adecuadamente al llegar al consumidor, es decir, en la casa donde se consumieron no se lavaron correctamente. Los agentes químicos, físicos o biológicos que pueden producir toxinfecciones por la ingesta de fresas contaminadas. Es una contaminación biótica por agentes biológicos. En este caso un virus de tipo norovirus, las personas presentan síntomas entre 12 y 48 horas después de haber sido expuestas al norovirus. La mayoría de las personas con la enfermedad mejoran entre 1 y 3 días. Aunque el norovirus no es una infección o una enfermedad muy grave, sí presenta síntomas muy severos, muchos vómitos y náuseas y también mucha diarrea muchas veces al día. Esto provoca deshidratación, especialmente en niños pequeños, en adultos mayores y en personas con otras enfermedades, con otras patologías. El microorganismo alterador y patógeno presente en las fresas, bueno, están contaminadas por un microorganismo viral del tipo norovirus. Los norovirus se pueden transmitir rápidamente de persona a persona en lugares cerrados y concurridos y pueden ser una causa principal de gastroenteritis adquirida en restaurantes y lugares donde se sirve comida si los alimentos están contaminados. Los tipos de alimentos que más frecuentemente están vinculados a brotes por norovirus incluyen verduras de hojas verdes y rutas frescas, como en este caso por las fresas contaminadas con este microorganismo patógeno llamado norovirus. Estas son las fuentes de consulta. Mi nombre es Silvia Lucía Flores Rocha.